¡Buenas a todos! Soy Raúl, técnico fitness de Cuelo Natalia Berrano Yes, y hoy volvemos con otro kit. ¿Qué vamos a hacer hoy? Como siempre, tres partes, calentamiento, tres minutos, parte principal que durará unos 17 minutos, que volveremos aquí con cinco minutos de actividad, un minuto de descanso, cinco de actividad, y así, cada minuto un ejercicio completamente diferente que luego os explicaré. Y por último, como siempre, una vuelta a la calma, bajaremos un poco esas pulsaciones, aspiraremos y estiraremos. ¡Sí! Dicho eso, ¡que no me enrollo más! ¡Vamos a ello! ¡Perfecto! Vamos moviendo el cuello de un lado a otro, sin prisa, recordad que estamos calentando. Que vayamos mudando, ¿eh? Podemos ir estirando un poco también el cuello. ¡Genial! Un, dos. ¡Vamos moviendo! ¡Vamos moviendo! ¡Vamos subpar! ¡Genial! Ándale los brazos. ¡Después! ¡Abre y cierra! ¡Vamos! ¡Vamos activando, eh! Poco a poco, todo el cuerpo. ¡Genial! Perdida la ilusión. vamos a empezar, a subir un poco esas pulsaciones, talones atrás, va, perfecto, siguiente ejercicio, ya tienes, ya tienes, ya tienes, eso es, vamos a ir, vale, a buscar por las manos, las rodillas, sí, aquí, aquí, sí, vamos activando todo el cuerpo, un par de sentadillas, eso es, lleva las manos, ¿eh? delante, por aquí, ¿sí? Vale, y lateral, una sentadilla, ¿sí? Eso es, vamos. Vamos a hacer las últimas, ¿vale? Quédate en el centro, último, tancada, vuelve, tancada, y vuelve, ¿eh? Eso es, y vale, fin, genial, momentín, ¿eh? Por si queréis beber agua, acordaros, ¿eh? Siempre tenemos que estar ahí hidratados. Perfecto, vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya lo he dicho, ¿eh? Cinco minutos, cinco ejercicios. Vamos a hacer un barbie con una zancada, ¿vale? Que quedaría algo así, ¿eh? Salto, vengo aquí, zancada, zancada, abajo, zancada, zancada, ¿sí? Así un buen rato, este ejercicio, los que hicieron en el kit anterior, ¿eh? Lo recordarán. Puño, metemos rodilla, y aquí, con la otra, ¿sí? Lo mismo, un minuto así. Siguiente ejercicio, skipping y salto, ¿sí? Estaremos dando un skipping, meteremos cuatro saltos, y vuelve de nuevo, ¿sí? Este es bastante potente. Siguiente, toques laterales y sentadillas, ¿sí? Que tenemos aquí cuatro sentadillas, ¿sí? Acordaos siempre del cuatro, ¿eh? Y de aquí, vamos a un lado, vamos al otro, ¿sí? Y último ejercicio, plancha y escalador, ¿sí? Cuatro escaladores, cuatro segundos, cuatro escaladores, cuatro segundos. Dicho eso, ¿eh? Yo voy a preparar un momentín, que me trajo yo hoy, para no caerme ni prepararme. Dicho eso, ¿vale? Como siempre, el crono nos irá avisando siempre, ¿eh? De todo, minutos de descanso, actividad, cuando tenemos que cambiar. ¿Sí? Dicho eso, vamos al lío. Acordaos, ¿eh? Primer ejercicio, barpees y las tancadas, ¿eh? Vale. Diez segunditos, y damos inicio, ¿eh? Acordaos, los barpees y las tancadas, ¿sí? Tres, uno, vamos a ello, pam, pam, ¿sí? Salta, ese barpees, mete esas tancadas, salta, perfecto, venga, va, vamos, huepa, ahí está, treinta segunditos, ¿eh? Vamos, huepa, 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 huepa. Último, genial, puños y rodillas, ¿sí? Vamos, cuatro puños. Eso es. Eso es. Recordad, debil, alternando. Veinticinco segunditos, ¿eh? Me quieres más rápido, ¿eh? Más rápido, ¿eh? No pasa nada. Huepa, huepa. Ey, esquivir y salto, ¿sí? Salta, dos, tres, y cuatro. Vamos, salta. Cuatro, arriba. Huepa. Vamos, salta. Salta. Recordad, vamos a cuatro, ¿eh? Nos vamos a las cintanillas, que nos toques, ¿eh? Tres, cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Toca, toca, ¿eh? Toca, y toca. Toca, y toca. acá va vamos a ello vamos toca rancha y escalador cuatro cuatro si? cuanta un, dos, tres cuatro un, dos, tres, cuatro vamos un, dos, tres, cuatro, quieto un, dos, tres, cuatro, quieto un, dos, tres, cuatro, quieto un, dos, cuatro, quieto un, dos, cuatro, quieto si? y y Últimas, va, quieto ahí, vale, minuto, recuperación, wow, recordad, eh, todo esto, luego volvemos a repetir, bebe agua, 30 segundos, eh, recordad, barbie estancada, puño, rodilla, skipping, salto, toques laterales y la sentadilla, y por último, el último ejercicio, eh, lanza el descavador. Queda nada, eh, cinco segunditos, bebe preparándote, tres, dos, uno, salta, mira, aquí, estancada, estancada, así, vamos, salta aquí, cada uno a la velocidad, que necesite, ¿sí? recordad, que el ser, un hit, las pulsaciones tienen que ir bastante altas, ¿eh? No, 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 no. Vale, puño, rodilla, así, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tema, 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 tema ¡Vamos! ¡Vale! ¡Skipping! ¡Y salto! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Recuerda! ¡Cuatro! ¡Vamos a ello! ¡Vamos! ¡Vamos a los saltos! ¡Vuelta! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 ¡Senta, niña! ¡Quítate la adhesiva! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 de verdad, plancha, es ganador, vamos, colócate cuatro cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, sí, uno, dos, cuatro, sí, va, cada uno vaya el ritmo, que le vaya bien, va, cuatro, cuatro, vamos, vale, descanso, vamos a la última serie, madre mía, qué forma de sudar, por dios, tiempo para agua, respirar un poco, que cada serie sea muy intensa, bueno, espero que estéis todos bien, que podáis seguir acabando, eh, la sesión, con la facilidad, no con la facilidad, eh, si no, tenemos que darle más intensidad a esto, eh, queda nada, recordad, barpis, trancada, eh, primer ejercicio, tres, dos, uno, vamos a ello, vente aquí, vente esas trancadas, me empiezo a reparar un poco de suelo a mí, eh, guau, la sesión, diez segundos, bueno, vamos, vale, puños, piernas de yací Vamos. 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 Recuerda que la nada ya. Diez segunditos. Vale. Esquipi y salto, sí. Ven aquí. Vamos. Vamos. Vamos, últimos. Dos minutos, ¿eh? Recordad sentadillas. Y todo es lateral, ¿sí? Va. Y toca. Y toca, sí. Vamos. Wow. Mis piernas ya están ardiendo, ¿eh? Joder. Madre mía. Vamos. Toca. Y toca. Y toca. Toca. Y toca. Va. Recordad, siguiente ejercicio, la plancha y los escaladores, ¿sí? Prepárate que damos inicio, va. Aguanta, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, ¿sí? Va. Un, dos, tres, cuatro. Va. Un, dos, tres, cuatro. Aguanta. 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 Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 4, aguanta, 1, 2, 3, 4, aguanta, vale, fin de la sesión, bueno, respira un poco, bebe un poco de agua, que vamos a iniciar los estiramientos, si la música me lo permite también, bueno, bueno espero que estéis bien, estoy bastante sudadillo, hace bastante calor hoy, bueno, voy cerrando eso, bueno, hoy pongo una canción bastante tranquilita, para estirar, una canción portuguesa, bueno, pues como siempre, primero las respiraciones, de la zona más alta, a la más baja, ¿sí? Pues venga, va, iniciamos en las respiraciones, coge aire, aguanta, y suelta así, vuelta de nuevo, coge ese aire, aguantas, y sueltas, bien, esta mano, la colocamos aquí atrás, y que la cabeza, vaya en busca, ¿eh? Esa manita, 3, 2, 1, cambio de lado, perfecto, perfecto, de abajo, genial, sube, rota los hombros, con mucho cuidado, ¿eh? Recordad, que estamos relajando el cuerpo, como no lo estamos activando, ¿eh? brazo aquí, lo recoges, y retracción escapular, ¿eh? Las escápulas vayan hacia atrás, 3, 2, 1, cambia de lado, lo mismo, ¿eh? Retracción escapular, arriba, estiramos los tríceps, 3, 2, 1, cambiamos de lado, lo mismo aquí, y recoges y te lo llevas, ¿eh? perfecto, vamos bajando un poco, y de aquí, abrimos un poco las piernas, y vamos hacia un lado, ¿eh? 3, 2, 1, cambiamos, aquí, casi me caí, vale, 3, 2, y 4, genial, centro, recoges cuadrices, cambiamos de pierna, abrimos un poco, vamos abajo, ok, disteño, con esto finalizamos la sesión de hoy muchas gracias y que acabéis de tener un buen día nos vemos a la próxima